Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Este texto santo del Evangelio de Marcos es la continuidad de una historia que inició justo en el relato que escuchamos ayer es que Jesús ha entrado al templo, se ha irado mucho, ha estado muy disgustado por el manejo que se hacía del templo el templo era un lugar que se había vuelto comercial, venía la gente a hacer ofrendas y entonces los comerciantes vendían las ofrendas, palomas, corderos, que se yo, bueyes y también se había vuelto, como todo el mundo llegaba al templo, se había vuelto el lugar donde los cambistas cambiaban monedas ante eso Jesús se ha disgustado enormemente y le ha expulsado a todos del templo y ha reclamado el respeto para la casa de Dios que es el templo y que es casa de oración Muy bien, ahora vienen los fariseos, vienen los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos que no se habían atrevido antes pero como ya pasó la escena, la escena dura de la furia de Jesús, de su ira santa Entonces ahora si vienen a preguntarle, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Es decir, para llegar al templo, para expulsar a todo el establecimiento de comerciantes, de cambistas, de compradores ¿Quién te ha dado semejante autoridad? La autoridad significa básicamente el poder, pero también la capacidad para hacer algo Ellos están inquietos con eso Jesús, como sabe hacerlo, elude la pregunta planteando otra, no la elude, sino que la pospone la respuesta Les pregunta, bueno, yo les voy a hacer una pregunta y si ustedes me contestan la que yo les hago yo les contesto las que ustedes me están haciendo ¿Con qué autoridad hacía Juan o celebraba Juan el bautismo con que bautizó? Contesten, ¿eso venía del cielo o era de los hombres? Ellos se ponen a cavilar y a decir, si le decimos que venía del cielo, nos van a enrostrar ¿Por qué no le creyeron? Y si decimos, no, era de los hombres, nos van a decir Toda la gente que admira a Juan y que cree en su palabra y en su obra Les va a reclamar terriblemente y ellos tienen miedo de la gente Jesús aprovecha para decirles cuando ellos responden No lo sabemos Entonces él les dice, yo tampoco lo sé Claro que Jesús sí sabe de dónde viene su poder, su capacidad El poder de realizar la obra de Dios no puede venir sino de Dios Es Dios el que habita en él y quien le da el poder de realizar obras enormes Esta obra de celo por la casa de Dios Esta obra en la que Jesús reclama el lugar que debe tener el templo Además porque el templo es figura de él En él, el nuevo templo, en él vive el Padre Y hace su obra y sale al encuentro de nosotros Pero cada uno de nosotros creyentes en la palabra de Jesús Bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Hemos sido constituidos también templo de Dios Y la iglesia en la que vivimos es templo de Dios Es decir, lugar de su presencia Pues cuando Jesús reclama respeto por el templo de Jerusalén Está haciendo este anuncio profético Y está reclamando también respeto para él Para los discípulos de él en quienes habita Dios Son templos de Dios Para la comunidad de los fieles que es templo En la que habita Dios, su presencia, su amor y su palabra Queridos amigos Ahora seamos conscientes de muchos mensajes hermosos que hay en este texto Primero, Jesús actúa con el poder de Dios Con el poder de la presencia de Dios en él Segundo, Jesús es templo de Dios Y nos hacen a la iglesia, a la comunidad de los fieles Y a cada uno de nosotros templo de Dios Por eso tenemos que cuidarnos con respeto Y tenemos que cuidar a los demás con mucho respeto Porque somos templo de Dios Y tenemos que ser muy claros En que la obra de Dios que se realiza a través de nosotros Merece toda nuestra atención, nuestro respeto, nuestra acogida Ahora saludemos a María Ella que fue también el templo En el que el verbo tomó carne El hijo se hizo hombre Cuidámosle a ella que nos ayude a reconocer el templo La presencia de Jesús En su hijo Pero también en la comunidad de la iglesia Y también en cada uno de nosotros Digamos con ella Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Amén Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Permanezca para siempre Felicidades Reflexión del Evangelio El Evangelio El Evangelio El Evangelio El Evangelio El Evangelio El Evangelio